hola mis amigas de bajo porque bajo y voy a enseñarles a hacer una sopa para resfriados o para romper huesos lo único que vamos a necesitar son vegetales mixtos pueden utilizar estos o cualquier otro vegetal que tú desees papas cebolla entera ajos pelados y pollo con hueso lo importante es el hueso del pollo vamos a utilizar cilantro picadito puede ser cilantro seco o molido como condimentos sal de mar me gusta esta o sal del himalaya pimienta sencilla y comino en polvo sin sal así que vamos a echar todo a la olla la cebolla la voy a picar solo a la mitad porque en mi casa todavía nadie le gusta mucho que digamos la cebolla así que la puedes partir hacia la mitad o la puedes partir en cuadritos y a tus hijos no le molesta yo la pongo así para sacarlo al final cuando la sopa ya está lista la cebolla del ajo es súper importante que se le agregue porque estos dos alimentos son antifungicidas antibacteriales y antivirales así que van a ayudar muchísimo en el momento que tengas influencia o resfriado vamos a agregar entonces los condimentos la sal de mar está la menos que una sal normal así que hay que agregar más cantidad me gusta pimienta y el comida comino yo le echo a todas mis comidas así que te invito a probarlo te aconsejo revisar el tono de sal antes de ponerlo en la olla para que te des cuenta si está bien y no quedó muy simple vamos a agregar también pollo que tengo aquí pechugas enteras que tengo de la semana ustedes pueden agregar el pollo que tengan en la nevera nunca se bota se puede utilizar y lo más importante es que sepas que tiene que tener hueso esta sopa porque es sopa de hueso de pollo con pollo así que bueno vamos a cocinarla vamos a dejarla en fuego alto tapadito hasta que se cocina aproximadamente 45 minutos y bueno aquí ha quedado nuestra sopita de pollo ideal para resfriados rompehuesos para cuando uno se siente mal que no se pueden ni mover esto revive hasta muertos así que te recomiendo tomarlo de dos a tres veces en el día y que te sientas muchísimo muchísimo mejor vive sana vive feliz vive bajo porque bajo